Frena de eso, noticias. Aquí está un pequeño pueblo reclamando su soberanía, su autodeterminación de ser nación. La binarquía, a eso que llaman próceres, han llamado el 1903, autorizando a Jaipuró Valida, entregó la conjunción del canal, entregó a la soberanía nacional, la falta de perversidad a los norteamericanos. Y por más o casi 100 años tuvimos que soportar el yugo en la llamada zona del canal. Pero esta resistencia de nuestros pueblos heróicos, de las resistencias indígenas y madonas, del liderazgo popular, de la venta de luchas patrióticas hasta el 9 de enero, y a lo largo del 9 de enero hasta adelante, lograron vitalizar la patria que hoy en día. Pero esa binarquía sigue entregando a la nación, sigue entregando los intereses del pueblo, sigue vendiendo a los norteamericanos al neoliberalismo y a explotar hasta la máxima a la población panameña. Esa binarquía corrupta y mentepatria es la que entregó el contrato de unirnos a Minera Panamá, donde nos están robando, nos roban la vida en primera instancia, roban parte de la naturaleza con la devastación que hay allí, y también se están robando los minerales. Y a la hipócrita de Pérez Guadalajara decir que pobrecito, yo no sabía lo que hacía. Es un miserable cobarde que entregó, lo muestro, a las transnacionales mineras y a las transnacionales de telecomunicaciones, electrificaciones, puertos, aeropuertos y todo lo que pudo organizar en Mucanaya. Al igual que el gobierno con invasión de Dara, de Greya, de Martín, de Martínez y el propio gobierno de Varela y el gobierno de Colomiso. Son gobiernos que están por los intereses de los 115 ultramillonarios en contra de la mayoría del pueblo panameño. Por eso, desde el mismo seno del movimiento popular, desde la misma resistencia nacional, hemos dado paso a lo largo de estos últimos 33 años para consolidar el levantar un movimiento popular autónomo con conciencia de clase, con propuesta visión de país capaz de transformar la realidad. Porque no solo van a quejarse y analizar lo que pasa si no lo vamos a transformar y a cambiar. Y en eso estamos tertos. Y en eso hemos elaborado tesis. La tesis de democracia real y participativa. Que julio del año pasado fue la mejor muestra de qué significa el pueblo gobernando. No solo elige, sino el que es capaz de imponer lo que quiere, imponer la voluntad popular y obligar a tomar las medidas que le denicio. Ese modelo de sociedad y democracia es el que tenemos que conquistar con la tesis de constituyente originaria autoconformada. Que el pueblo barra la sobredumbre. Que el pueblo asuma los tres poderes del Estado. Que se relante la nueva constitución y sea sometida al concurso de la voluntad popular. Para ello, requerimos urgentemente acelerar la construcción del poder popular. ¿Qué es esto? Es la organización del pueblo como parte del pueblo organizado que estamos aquí. Pero no solo hasta los que estamos aquí, la inmensa mayoría está desorganizada en la comunidad, en los sindicales, en los canalesinos, en los indígenas, en los docentes, en las mujeres, en las negritudes, en los jóvenes. Tenemos que acelerar sin duda la organización para poder quintalizar la posibilidad real del cambio de tanto a lo largo. ¿Qué cambio generamos? El cambio de la vida digna, el cambio por la felicidad, por la educación, la salud pública, por el agua costable, por el trabajo, el salario digno, por la recreación, la cultura, por la felicidad que nos niegan los 115 ultramionarios, sus partidos políticos tradicionales y también su falsa democracia. Esa sociedad del futuro está en nuestras manos y está en las manos de las próximas generaciones. Fíjense cómo la procónsul, embajadora gringa, está aboneada por todas las instituciones del Estado. Cortizo es un gringuero, un gringuero, un entreguista. Han sembrado bases militares nuevamente en el territorio nacional, en Darien. Han militarizado la fuerza pública cuando la constitución violada en el 72 dice que no debe haber ejército. Y todas las fuerzas de lo que llaman los organismos de seguridad, SPI, Policía Nacional, CENAN, CENAFRON, son ejércitos. Y pavonean las armas en noviembre para mojársela del pueblo. Porque cuando toca defender la integridad nacional, entonces se está en un uniforme muy bien como en la invasión de FACTA del 20 de diciembre. Por eso es que nuestro pueblo, la dignidad de él, el desarrollo de una lucha coherente, con una estrategia y una táctica correcta, debe encaminarlo a la migración total del punto de vista nacional y social que es necesaria para la mayoría y su beneficio. Quiero terminar haciendo el llamado una vez más a que podamos combinar todas las formas de lucha. La lucha en la calle es fundamental, la organización es fundamental, la movilización es fundamental. Pero también tenemos que combinar la lucha político-electoral. Es necesaria la lucha política-electoral. En menos de dos años nos van a llamar a votar. ¿Y por quién vamos a votar? Por los mismos con los últimos de diciembre, por los falsos independientes de los partidos tradicionales. Y ahí está un reto serio del movimiento popular. Hay posiciones, hay candidaturas libertarias que encabezan, como decía Martín, para saciándolo, pocos hombres cargan la dignidad de muchos. En determinados momentos, de esas candidaturas que surren, desde el seno mismo del movimiento popular, desde el seno mismo de las organizaciones, tenemos que apoyarla, apoyarla con firma ahora y apoyarla en la elección de 24. Y sin duda, no hace falta volver a organizar el instrumento político-electoral del pueblo, con una visión distinta, con una forma de ver al país distinto, con nuevas propuestas populares y mayoritarias. Y a eso estamos llamando a la conciencia de nuestro pueblo y a la conciencia de sus dirigentes y de sus organizaciones para dar los saldos cuantitativos que le pedimos. Termino con dos consignas fundamentales. ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡La pelea es! ¡Pereza! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! ¡Viva! Adesos Noticias.